Pensando en cada noche ¿Dónde estarás? ¿Acaso es tu mirada Que no dejo de extrañar? Pensando en cada instante Si tú sentes igual Soñando en el momento De poderte acariciar El tiempo y la distancia Me han podido alejar El corazón hoy siente Que te ama de verdad Si al final Podemos intentarlo ya Verás Que solamente tú estarás Siénteme Que mi princesa tú serás Mi cielo siempre tú tendrás Un día en cada instante Poderte demostrar Soy todo lo que sientes Y tengo que encontrar Buscando los momentos Que me hicieron temblar Aquellos dulces labios Que pudiera besar El tiempo y la distancia Ya me han podido alejar Mi corazón hoy siente Que te ama de verdad Si al final Si al final Es el tiempo y la distancia Me van a vender Digo que no le damos Y te ayudará Y te ayudará Y reduce Y mis sueños tú tendrás Y mis sueños tú tendrás